Oh, buen Jesús, yo creo firmemente. Que por mi piel, estás en el altar. Quedas tu cuerpo y sangre juntamente. Al alma fiel, el celestial, al altar. Al alma fiel, el celestial, al altar. Y no soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado. Prepara tú, mi pobre corazón. Prepara tú, mi pobre corazón. Oh, buen pastor, amable y fino amante. Mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante. He de vivir tan solo de tu amor. He de vivir tan solo de tu amor. Tú se varás, y celestial comida. Vos soy salón, de quien te come bien. Ven, ven sin tardar. Mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho. Ven. Desciende a mí hasta mi pecho. Ven. Si te olvidé. No. No. Hello.